Magistrado Raimundo Casarro hizo un recorrido por el Palacio de Justicia aquí en Acapulco. ¿Cómo van los avances? Bueno, pues ya estamos al 80% de los avances como encontramos hace unos días después del huracán Otis. El avance es muy grande ya, sin embargo todavía nos faltan varios detalles que hay que ir arreglando. Y yo espero que en la primera semana de abril se esté ya incorporando la segunda sala penal donde ya ustedes vieron que ya casi está terminada. Lo que falta es remover algunas cosas ahí que quitaron puertas y otros muebles que ya no sirven, que quedaron destruidos por el huracán. Entonces yo espero que en esa primera semana de abril ya se incorpore la sala penal aquí. ¿Mientras dónde se despacha el inicio? Ah, actualmente están despachando lo que es el secofán, ahí están trabajando la segunda sala penal y la sala familiar que es el último piso que ustedes vieron. Iniciamos trabajando por la primera planta donde están los juzgados civiles y familiares porque era la demanda más grande que los abogados y la ciudadanía demandaban. Y es lo que logramos ya terminar, pero tenemos pendiente el tercer piso y el cuarto piso que yo espero que a finales del mes de abril estemos concluyendo. ¿Algo que decía el gran licenciado? Bueno, decirle que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, pues para que esto quede más funcionando. Definitivamente está quedando mejor que como estaba. Hoy todos los compañeros van a tener la posibilidad de tener aire acondicionado en cada uno de sus despachos, lo que no había. El edificio que ustedes ahorita van a tomar juntos por fuera está diferente. Ya lo verán cuando vengamos a reinaugurar este lugar. Vieron la entrada, también ya se terminó, se está terminando de arreglar lo que se había destruido, lo que habíamos hecho cuando vino la gobernadora a inaugurar la sala familiar. Ya está terminado el dominaje que le hacemos ahí, ¿cómo le podríamos llamar? A Benito Juárez. Ya está terminado, le falta más la madera. Y bueno, ahí vamos, caminando con muchas ganas. Raimundo Casarullo Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado.